Cocinar es algo que me apasiona, entonces es una satisfacción propia. O sea, un cocinero tiene que aprender a usar desde diferentes métodos de cocción hasta diferentes tipos de aseadores, parrillas, algo que nos sirva parte de nosotros en nuestra vida laboral. Te abre bastante la carta que puedes hacer. Puedes hacer platillos muy sencillos, muy básicos, completamente elaborados. Entonces, la verdad nos lo facilitan más. Cada cocina es un mundo, por así decirlo, pero esto es demasiado práctico. Porque tienen más facilidad de cocinar, salen un poquito mejor las proteínas, las carnes, el carbón es mejor, te dura más, mejor limpieza. No batallas mucho, tiene muchas facilidades en los asadores. Yo creo que va a estar algo complicado con esta dinámica del asador porque es algo que en concursos anteriores no habíamos usado esta dinámica y va a ser algo diferente. Muchas gracias por esta experiencia y esperemos ganar el concurso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!